Bienvenidos a mi canal de YouTube, aquí estamos con una especial, que es Camila. Es mi prima, viene de México, y hoy vamos a tratar algo que no haría con muchas mujeres. Hoy, mi prima me va a maquillar, así que vamos a empezar, voy a sentar yo en la silla aquí de salón, y ella les va a explicar todo lo que me va a hacer, tengo la gorra puesta, te molesta la gorra? No, está perfecta, cuando necesite, está bien, iremos al salón. Aquí estamos en el salón, listos, guapísimos y guapísimas. Camila, ¿con qué vamos a empezar? A quitarte esa barba fea que tienes. Primero, vamos a perfilártela. No te ve la cámara, eh. No me vas a cortar, eh. ¿Duele? Sí, güey. No, no. No debes que desca... ¿Ahora que no debes que jalar la piel? No, porque no debes que jalar la piel. Exactamente. ¡Ja, ja, ja! ¡No se puede! ¿La tengo muy brasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Está quedando! ¿Te quitas mi bigote? ¡No! ¿Por qué? ¡Uh! ¡Wow! ¿Notan diferencia? ¡Wow! ¡La ceja! ¡La ceja! ¡Ah, chingao! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Lista? Para todos los que no saben, yo no me hago la ceja. ¡Puro natural! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? Explícale a la gente. Vamos a hidratar tu piel Con un poco de crema Para que el maquillaje te luzca más Chingón Y para que no se te vea rojito aquí Porque ya te quitamos Ahí la El pedazo de barba que tenías Huele feo No es cierto Mentiroso Vamos a poner este maquillaje Que va a ser la La base de maquillaje La vamos a aplicar con la esponjita Para que quede más Mejor Esto es el foundation La foundation La foundation No me lo vas a quedar A puro toquecito ¿Me han borrido? Sí Ya te estás riendo Te estás riendo de cagar Y si es de mi color El fan de aquí Te verás bella Déjame la ver En el ojo también Sí Porque cuando te... Se siente raro ¿Qué se siente raro? El ojo Después Vamos a ponerte No te toques No te toques la cara Un poco de polvo Para que no se vea Brilloso Para hacer polvo No Abre el ojo Y voltea hacia arriba Así Ya no arrugues la frente Lo vamos a dejar ahí Y vamos a empezar Con tus ojos Vamos a ponerle colores Llamantivos Vamos a agarrar unos colores Que le queden Y le luzcan En su tono de piel ¡Uf! ¡Ve! Así se nota bien chido ¿Qué se nota? ¡Ay! Voy a ponerte Primero un Beigecito A ver si le doy el ojo ¡Uf! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! El primer color Va a ir por todo El ojo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, mamá! ¿Se hace caer bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! No te peas Vamos a agarrar Uno más fuerte Y lo vamos a poner Así se siente el maquillaje Sí, así se siente Cuando te maquillan Se siente bien raro Yo no La belleza cuesta La belleza cuesta Lo vamos a poner Solo en la partecita De aquí afuera del ojo Como si fuera delineador ¿Eyeliner? ¡Eyeliner! Eso me hará ¿Se siente bien, no? Mmm, raro Bien raro Y lo vamos a difuminar ¿Difuminar en inglés? ¿Difuminar? ¿Qué es difuminar? Difuminar ¿Qué es difuminar? ¿Cómo esparcir bien el color? ¿Difumination? Difum... No creo No creo, prima Ya lo puedes abrir A ver ¡Uf! ¡Oye, me gusta tu ojo! ¡Ay, chingado! Me dieron un chingadazo Va a llegar mi mamá Y le va a decir ¿Qué pasó? Me peleé ¿Vas a abrir ahora el ojo? Ajá Y vas a voltear hacia arriba Te voy a pintar aquí en la parte ¿Abajo? ¿Qué era lo primero? ¿Qué era lo primero? No, no da miedo No, si era lo primero Te voy a poner más oscuro aquí ¿Qué era lo primero? 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 No, no, espérate Ciérralo Vamos a difuminarlo Ciérralo A ver ¿Abrila? ¿Qué? ¡Se siente raro! No estoy acostumbrado La belleza cuesta Yo estoy veo natural A ver, ¿te voy a poner? A ver, a ver, espérenme, espérenme. ¿Estás listo? ¿Sí me puedo lambear? Te voy a poner brillo para que rezate tu mirada. Te voy a poner, le vamos a poner este. Ni se vea. ¡Woo! ¿Ya viste? Enséñale a la cámara. Me encanta. Chiquito, ¿eh? Bueno, aquí en la paleta se ve. No, tampoco. Bueno, ahorita te lo veo. ¿Ya? ¡No mames! ¡Ay! Se ve bien. ¡Guau! Me encanta. Ahora te voy a pintar. Tienes que abrir el ojo. Tienes que abrir el ojo y voltear hacia arriba. No, así no. Espera, no. Tienes que abrirlo que voy a pintar aquí abajo. No, no me gusta. No me gusta. Solo una línea más. Se siente raro. Una línea más, una línea más. Aguanta, aguanta, aguanta. Ya. ¿Qué hiciste, mi cenota? Pues porque no dejaste que te lo pintara por ahí abajo. ¡Uh! Ahorita te lo voy a... Ahorita va a sacar. Permíteme. ¿Sí? ¡Guau! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora... Él se tiene. No me vayas a picar, ¿eh? Tú te la vas a enchinar. Te lo voy a dar y tú te lo vas a enchinar. ¡Aaah! Toda una excepción hecha. No. No, no llores. No llores. No llores. No llores. ¿Qué es eso? Ahora te lo voy a poner. ¡Aaah! ¡Vamos a poner máscara! Sí. Máscara o rimel de pestañas. ¿Cómo se llama? Es brillante. Me encanta. Me encanta. ¡Guau! ¿Veis esos brillos? Ve la diferencia de tus cejas. ¿Qué es la diferencia? Una tan maquillada, la otra no. No, esta no te la maquillé. Va a quedar preciosa. Hemos regresado otra vez. Me tuve que esperar. Pero ya regresamos otra vez al salón. ¿Cómo se llama tu salón? Mila's Makeup. Si quieren ver más del maquillaje que hace mi prima, síganla en Mila's Makeup en el Instagram. Mila Show Arts. Mila Show Arts. Mila Show Arts. Aquí lo voy a poner, aquí en gira. Aquí. Ok. Seguimos con la máscara de pestañas. Ándale, la máscara. ¿Estás listo? ¿Y si me la pones en el bigote? Ok. Ok, ahorita. Te voy a asombrar. Ah, ahorita vemos, ahorita vemos. A ver. ¿Qué hay que hacer? Este... Mira hacia arriba. Uy, sí. Mira, ciérralo. Así. Ábrelo. No, ábrelo. Ciérralo. Ábrelo. Ábrelo. Ciérralo. Ahora, voltea hacia arriba. ¡No te muevas! No, no, no... Y ahora, vamos a ponerte... ¿Contorno? Contour. ¡Centour! Ándale, comentaré. ¡Elcontour! para afilarte más la cara y que no se note la cuarentena boca de pescado andas diciendo que me puse gordo boca de pescado poco para que no se te dan las entradas del estadio como dices y después vamos a ponerte rubor que es el rubor, las chapetitas rubor un poco por aquí un poco por acá un poco por acá y otro poco por aquí el joven quiere que le rellenemos la barba para que no se le vea como mocha vamos a darte como efecto de que la tienes bien tupida lo que pida el cliente lo va a tener y por qué no me hiciste la ceja ¿cuál ceja? ¿pintatela? ¿se la pinto? no lo que pide el cliente y si te ha dicho que el cliente se la pinta ¿se la pinta? nomás estás gastando maquillaje en la barba no se gastando maquillaje en la barba y por último los labios ¿qué? A ver, Lesslie. Mua. 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 Has quedado perfecto. ¿Es todo? Presume tu hojazo. Uy. Mua. 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 Ajá. Mua. Mua. ¿Cómo que no se me ve? ¿Qué no se te ve? Mua. ¿El labial? Pues no, no tengo nada más escuro. Sí se te ve. Sí se te ve. ¿Y su papá se puso el TAT? No manches. Perfecto. Hay que agarrar la reacción de mi mamá cuando llegue. Ya quedaste igual. A ver, a ver. Dumbnail. Así. A ver, ponte de este lado. Ahí está. Ahí está. Beautiful. Recomendada por Yeti. Ya llegó mi mamá ahorita, en este momento. Ahorita se está estacionando allá afuera. La voy a esperar aquí adentro. A ver lo que dice, y entonces, ¿dónde la espero? ¿La espero aquí nomás? Sí, que ya entre y te ve aquí. Le digo, mire, tío. O te quedas aquí, y cuando vengas, tú estás así, y le digo, mire tía, para que salga en el video, ya te va. Pero va a decir que no. Si dice que salgas en el video, va a decir que no. Aquí, ahorita. O aquí, o pongo la cámara allá, y la ayudo con las cosas. Ajá. Sí, te quiero ya. Ajá. Ok. Lo está marcando. Bueno. Abre mi la puerta, por favor, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Tengo que le ayudar. Le digo que le abro la puerta. Oh my gosh. A ver, a ver, si tiene cosas, ¿dónde? Sí. Yo creo que la guía sale. ¿Yo? Sí. Para que no me vean. Ya, ya vienen ahorita con las cosas. Ahorita van a entrar, en unos segundos. ¡Qué rico se ve! ¡Qué rico! ¿Ya lo probaste? No, ahorita. Hasta se te bailó la garganta. Sí. ¿Y el mío, vieja? ¿Y el mío? Pues aquí, tras el dom, ¿eh? A ver. Tras el dom. Pues paseale un poquito en un vaso con él. A ver, ya. Por los celotes. ¡Ándale para allá! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Cómo se ve, tía? ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Aj,fte mío! ¡Venga, tía! Gracias.